¡Muy buenas noches! Una pelota regalada. ¡Ah, no! ¡Se le pasó! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Gol! ¡En qué momento! ¡Gol! 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 ¡Ahí está! Te digo la verdad, Fernando. Nunca había visto una defensa tan desastrosa. ¡Ahí está Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Oh! ¡Qué cabeza! El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gol! y este equipo lo han pasado todo de nuevo ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto ahí se va a venir el cintro ahí está la ventaja la ventaja este equipo es imparable 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más la ventaja aight so at this moment i stopped like playing i was already losing by two goals i was just distracted watching youtube as you can tell i'm not even switching monos or anything i don't even know how this happened i just look at the screen i was like oh shit i got the ball and scored that shit i was like oh fuck let's go y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo y el segundo acto en los últimos 20 minutos de partido y la pelota no tiene dueño peligro con Sterling gol parecía que todo estaba dicho para este equipo ellos deciden escribir otra historia ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos y ahora lo que se viene es un saque de arco y ahora lo que se viene es un saque de arco ha conseguido despejar la pelota se termina el partido que gran victoria para este equipo visitante hay que sacar el sombrero por que no sino no por que Gracias por ver el video